Terminó el mes de septiembre y sin dudas un mes que ha tenido gran variabilidad en todos los aspectos desde el tema incendios en la provincia de Córdoba, Chaco, Formosa y muchos otros sectores como también la provincia de Corrientes después el tema de las lluvias, gran variabilidad, sectores que vienen con una sequía muy prolongada y después las lluvias importantes que se dieron días pasados en la provincia de Buenos Aires y La Pampa y ayer coronó el mes con esta variabilidad térmica una diferencia realmente notable de casi 50 grados entre el punto más frío y más cálido del territorio nacional rompiendo los récords de temperatura máxima en el norte argentino, Chaco, Misiones con temperaturas realmente extremas y sectores con la presencia de nevadas como se dio ayer en la zona de Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego ahora la situación no se tranquiliza demasiado ahora comienza el mes de octubre también con una gran variabilidad pero te seguimos informando, quedate en conexión Meteorreda Argentina ¡Gracias! ¡Gracias!